En la noche de ayer, compitiendo, bueno ya sabíamos que Rav tenía un dolor en su rodilla, compitiendo, parece que ese dolor aumentó, ¿qué va a pasar con Rav? Nos tiene este tema a todos preocupados, pero tenemos un videíto, póngalo. Un segundo puede ser la diferencia entre quedarse y pasar a una final, toca. Producción está en un mar de lágrimas, Rav. Está dolorida, Rav. Me duele que me haya lesionado ahora, después de que me force tanto, te juro que ni dormía, ni dormía Isaac, ni dormía para entrenar. Me estuve todo este tiempo hasta ahora alimentando bien, comiendo lo que no me gustaba, porque en serio lo deseaba tanto. Y que me pase esto ahora. No, es así, pero confío totalmente en Dios y sé que todo va a estar bien para las próximas competencias. A ver, primero, durante la competencia se apreció que ella tuvo una mala caída debajo de, bajando de la piscina. No sabemos qué va a pasar. La inflamación está, el dolor está, ¿hasta ahora permanece? Sí, sí, tengo por ahora dolor. Estoy confiando en que en este fin de semana, si es que paso, se pase el dolor para poder competir y llegar a mi meta, que es la que yo quiero, que es ganar y hacer lo que siempre hago. O sea, existe una posibilidad de que te recuperes o que no lo hagas también. O sea, existe una posibilidad de que te quedes fuera de la final. Exactamente. Hay una posibilidad de que me quede fuera, como hay una posibilidad de que también pueda quedarme. Por eso estoy aquí. Bueno, la producción te quiere decir que te quería dar este fin de semana para que descanses, pero realmente descanses para que si el día lunes no estás recuperada, pues definitivamente no vamos a jugar con tu salud. Algo por lo que BLN se ha caracterizado es por cuidar muchísimo la salud de los competidores y la producción te tiene que decir que si hasta el día lunes no estás recuperada, vas a quedar fuera de la final. Es una gran pena, porque a mí sí me gustaría verte compitiendo como lo hiciste en la final pasada. Llegarías en dos, exactamente en dos temporadas seguidas a una final y creo que tienes una revancha que tal vez este año sea el año, ¿no? Sabes que me duele tanto escuchar tus palabras y decir que me tengo que ir o algo así, porque yo amo esto. Te juro que amo tanto estar aquí, amo con las personas que trabajo, amo esto. Es lo que siempre soñé y a veces la vida es así, tienes que dejarlo. Bueno, yo te voy a decir una cosa muy importante que tienes que saber. Yo conozco a un doctor que es capaz de curar todas las enfermedades, capaz de sanar todas las lesiones. Y ese doctor no necesariamente lo encuentras en el mundo de nosotros, en la tierra. Ese doctor está arriba y sé lo mucho que amas y lo fiel que le eres a Dios. Ha llegado el momento de que este fin de semana le entregues a Dios este problema. Porque, como me decía un amigo al que quiero mucho, Dios es experto en resolver los problemas imposibles. Así que ven acá, dame un abrazo. Estoy seguro que vas a sentirte bien y pase lo que pase, tú eres una campeona. Y la producción te quiere mucho. Y le gustaría que el día lunes estés recuperada. Esperamos, esperamos que se seque. Y no te cuestiones, recuérdalo. Siempre las pruebas más difíciles son para los hijos más fuertes. ¿Qué se siente? Le dije. No se siente, no se siente. Mejor quédese aquí para que no camine tanto. Vengan. No. 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 Gracias por ver el video.